San Alberto Magno, Obispo y Doctor de la Iglesia, Domínico, Noviembre 15 El gran sabio Domínico, maestro de Santo Tomás de Aquino. San Alberto nació en la Unigen, Alemania, en 1206. Estudió en Padua y en París. Muy pronto destacó por su gran capacidad intelectual. Se hizo Domínico. Profundizó en el saber filosófico siguiendo a Aristóteles y en el teológico y supo mostrar la unión entre ambos conocimientos. A eso se añaden sus aportaciones en las más diversas ciencias, química, música, astrología, geografía, botánica y más. Maestro de Santo Tomás de Aquino. En la Universidad de París fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Fue nombrado Obispo de Ratisbona, pero a los tres años pidió regresar a la vida de convento. El Papa se lo concedió y pudo seguir enseñando en Colonia, donde falleció después de una larga y fructífera vida. Santo Patrón. A San Alberto Magno se encomiendan los matemáticos, los químicos, los estudiosos, de las ciencias naturales, los filósofos, los estudiantes y los técnicos sanitarios. Fue patrono de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia en 2005. Oración a San Alberto Magno. Señor, tú que has hecho famoso al Obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia divina con la sabiduría humana. Concédenos a nosotros aceptar de tal forma sus enseñanzas que, por medio del progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y amarte mejor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Alberto Magno ruega por nosotros.